La diócesis de Santander ha recibido este fin de semana una nueva comunidad religiosa de monjas, las franciscanas de Santo Tomás. El obispo de Santander les ha dado la bienvenida en una misa celebrada en la propia catedral. Provienen de la India y vienen con la misión de atender a este establecimiento, un recibimiento que les ha llenado de alegría. Cuando en varias ocasiones hemos tenido que despedir a comunidades y el corazón se nos encoge y nos entristecemos, hoy el corazón se llena de alegría y pensamos que es un regalo del Señor el poder tener una nueva comunidad entre nosotros. Estamos inmensamente felices de estar ante ustedes en este altar para agradecer al Señor todopoderoso por su grandeza al traernos aquí para su servicio en esta catedral desde la India tabernal. Gracias.